Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Tengo una amiga con bronquitis. Le mandaron antibiótico. Entonces ella, por la vena o por la boca, tiene que meter un elemento que se va a poner a luchar contra las bacterias y le va a dejar los bronquios limpios y sanos otra vez. Eso fue lo que pasó en Navidad. El pecado, el egoísmo, la tiniebla, la maldad, el rencor, reinaban sobre el mundo. Y Dios Padre inyectó en la humanidad su verbo eterno. Jesucristo es el antibiótico, el antipecado, el antimaldad que ha venido a acabar con la bacteria del egoísmo. Eso es la Navidad. Por eso la Navidad es sanadora. Por eso la contemplación de la Virgen, de su humildad, de San José, de su silencio, del niño Jesús en estos días, va a cambiar tu corazón. Siéntate un ratito ante el pesebre. Contemple una estampa de Navidad. Y verás cómo allí está la salvación del mundo. Porque lo que nace, el 25, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y también es capaz de quitarlo de tu corazón. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. La Voz de Jesús Gracias. 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 Gracias.